Black Friday Deals for Days Y esas cosas, esas pantallas Esas es para juego Si para juego está en 100 Tiene un 50% de descuento Pero no es cierto Porque aquí tramos el papel Que al cobro 10 Ahí está Pero a este solo le pusieron 10 dólares de descuento Y dice que son 40 Y no es cierto Que onda mis vos Sean bienvenidos a un nuevo video más Una vez más con ustedes mis cuates Espero que estén muy pero muy bien El lead de hoy mis amigos Ya es el lead de Black Friday O el viernes negro Como ustedes quieren llamar Y es verdad estoy muy 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 emocionado Como ustedes ven Ya se oscursió Porque en la mañana trabajé Y después ahora que vino a grabar Para ver los precios Y para ver si en verdad nos están ofreciendo El Black Friday O el viernes negros Y en verdad estoy muy muy emocionado De ver los productos Como ustedes saben O como ustedes vieron El video que hice Hace 10 días O la semana pasada Que se subió Y en verdad No sé No sé cómo va a estar los precios Pero antes de empezar Mis amos Les quiero mandar saludos A las personas Que dejaron sus comentarios En mi último video Que subí Y las personas Que dejaron sus comentarios Es Mayra Block Saludos crack Espero que te estés bien Espero que estés chido Y Melvin Pérez Saludos Melvin Gracias por el apoyo Y Kathy Valeria Saludos Kathy No sé dónde te encuentras Y espero que estén bien Muchas gracias por todo el apoyo Bueno mis bros Sin nada más que decir Ya estoy aquí en el Walmart Vamos a ver Qué más nos encontramos Aquí en el Walmart Y en verdad La verdad No tengo idea Si en verdad Nos da una oferta La que ellos nos dicen O solo nos están engañando Bueno Sin nada más que decir Vamos a darle Bueno Como ustedes ven Mis bros Ya estamos entrando aquí En el Walmart Y vamos a ver Qué encontramos aquí En el día de hoy Miren Miren Hace la entrada Del Walmart Y vamos a ver Qué encontramos aquí En el día de hoy A ver si encontramos Las ofertas La que nos ofrece Porque ahí Yo veo una letra Ahí Yo ya veo algo ahí Enjoy fooding Fooding Y en verdad Estoy emocionado Estoy Estoy emocionado Por ver los precios Por ver las ofertas La que nos ofrece El día de hoy Como les dije Que el Black Friday Siempre va a haber En cosas electrónicas O algo Por el estilo Como ese Miren Cinco dólares Todos esos Fantumflas Miren Cinco dólares A esas Fantumflas Y como les dije Que el día Que va a haber Solo en las cosas Como las cosas Electrónicas Como de ropa Como que No va a haber Tanto Como este Esto ya lo rayaron Cinco cincuenta Y no sé Cinco Sí Cinco cincuenta Es lo mismo Cinco dólares Ya lo rayaron Y es así Como se encuentra El Black Friday Pero vamos a ver Vamos a ver Con los productos Bueno Vamos con los aros La que les enseñé Antes allá Miren Los aros de luz Que están aquí Pues está El mismo precio Está en Cuarenta y nueve dólares Este grande En treinta y nueve dólares En treinta y nueve dólares No pues Está el mismo precio Como en Veintinueve dólares Como a este No se bajó Ningún centavo A estos Televisores Que están aquí No pues Está lo mismo Está en Ciento treinta y dos En ciento noventa y tres En ciento setenta y seis No pues Está lo mismo Y en verdad No es por exagerar Pero aquí en Walmart No veo mucho Lo que es Que tiene descuento La que es Black Friday No veo mucho No veo tanto Y no Estoy como Un poco de shock Como los relojes Que están aquí Pues están Los mismos precios No No es que se Puso Tiene un precio Muy barato No pues No No veo tanto Como este Galaxy Que es 521 Pues está El mismo precio Miren Eso no tiene Ningún descuento Pero a ver A ver Aquí Como estas Computadoras Como este No pues Está El mismo Precio También Lo único Que yo Vi aquí Lo único Que está Aquí Mis Bros Es cuando Dice Que Aquí Black Friday Deals For Days Y es Esas Esas Cosas Esas Esas Pantallas Esas Para Juegos Y para Juego Están 178 Dólares Y esa TV También La que Está En Black Friday Mire Dice Ahí Black Friday Deals En 370 Dólares Pero Cuando Yo vine A grabar Un video Este No encontré Esta TV Y lo Único La que Yo veo En Es Esos Aros Estuvo En Descuento Como Esas Tabletas No Pues Está Lo Mismo Está En 1149 Y A Eso También La iPhone Pro Está En 1099 No Pues No Tiene Ningún Descuento Como En Esas Bocinas Mis Bros Mire Mis Cracks Mis Cuates Está Lo Mismo Está En 259 Dólares Y Estaba Así Cuando Les Grabe Un Video Sobre Estas Bocinas Pues No Estuvo Black Friday No Se Bajaron El Precio No Estuvieron Las Ofertas Pues No Tiene Ofertas Y Como Esas Cosas Está Lo Mismo También Está En 89 Dólares En 339 Dólares En 200 Dólares Este Canon Mire No Pues No Tu Mismo Cuesta Lo Mismo De Verdad Ya No Se Que Decir Aquí En Walmart Ya No Se Que Contarles Porque No Hay Muchos Descuentos Casi La Mayor De Las Cosas Sigue Lo Mismo Sigue Con El Mismo Precio Miren Miren Como Este Es Como Lo Regular Precio Que Estaba Antes Mira Esto De 175 Y De Verdad No Encuentro Lo Que Es Black Friday Y Hoy Es Viernes Estoy Aquí En Walmart Y No Encuentro Nada Aquí Les Voy A Enseñar Algo Espero Que No Me Engañe Hay Un Video También Les Enseñé Cuanto Costaba Esa Cámara Esas Cámaras Instantánea Cuesta 49 Dólares Y Dice Que Estaba En 59 Esas Cámaras Instantánea Tiene Un Precio De 49 Digamos Meno Más Tax Digamos Que 50 Dólares Pero Si En 10 Días Estas Cámaras Tendrá Un Precio De 25 Dólares O De 30 Dólares A Ver Que Tal A Ver Que Tal 59 Dólares Y No Es Cierto La Tiqueta Que Está Abajo Dólares Mira Aquí Se Ve Un Poquito Está En 49 Dólares Y También Les Pongo El Otro Vídeo Que Grabe También Está En 49 Dólares No Estaba En 59 Dólares Y Dice Que Le Pusieron En Oferta Pero No Es Cierto No Le Pusieron Una Oferta Esos Aros Esos Aros De Luces Pues Estaba Lo Mismo Está En 49 En 39 En 39 Como Que En Walmart No Le Pusieron Nada De Oferta Como Que Son Para Eso Oferta O No Se Que Le Pusieron Cables O No Se Cuáles Son Las Ofertas Aquí En Walmart Bueno Vamos A ver Si Encontramos Algo En Best Buy O Encontramos Algo De Oferta Porque Aquí En Walmart No Hay Nada De Oferta No Hay Producto Que Está Oferta Vamos A ver Que Encontramos En Best Buy O No Nos Engaña Best Buy Así Vamos A Dale Bueno Mis Bros Ya Estamos Aquí Miren Wow Está Llena La Tienda El De Hoy Miren Cómo Está Haciendo La Gente Entrando En Best Buy Y Aquí Llevamos La Lista Vamos A ver Si Encontramos Hoy Es Día Viernes El Día Mera Mero De Las Ofertas Bueno Ya Vamos Entrando Vamos A ver Si Encontramos Algo En Día De Hoy Bueno Mis Bros Como Aquel Día No Les Enseñé Las Cámaras Pero Como Este Miren Eso No Tiene Nada Eso Está En El Mismo Precio Está En El Mismo Precio Está En Miso Eso Solo Tiene Como Cien Dólares Cien Dólares De Black Friday Y Eso De 150 Estaba Estaba En 999 Ahora Está En 849 Ahí Este Y Este Esto No Tiene Ningún Descuento Está En 800 Wow Mira Este Este Vimos Que Estaba En 499 Ahora Vemos Aquí Vamos A ver Donde Está El Cofro Está En 449 La Es El Cofro 10 Está 349 Está En 249 Y En 499 Pero Dice Ahí Que No Tiene Ningún Descuento Pero Dice Ahí Que Es Que Es El Gofro 10 Estaba En Estaba En 499 Y Tiene Un 50% De Descuento Pero No Es Cierto Porque Aquí Tramos El Papel Que El Gofro 10 Ahí Está Está En 449 Esta Es Y Este Está En 300 En 349 Disculpa Con Las Letras Y Este En 249 Y Ese Como Está El Precio Aquí En 449 Las Gofros No Tenía Un Descuento Pero Lo Que Dice Aquí Y Allá Que Les Pusieron Como 50 Dólares Por Ciento Pero Solo Le Subieron El Precio Y Como Otras Cosas Aquí Mis Bros Casi No Pusieron Descuento Como Este Dice Que Le Bajaron En 19 Que Le Bajaron No Es Open Box Entonces Como Que Todas Esas Cosas No Le Pusieron Nada De Descuento Y Es Como Este Drone La Que Se Enseñé Estaba En 3000 Dólares En 2099 Y Está Así El Precio No Le Bajaron Nada Bueno Como Este También Casi Los Drone Estaba En 988 No Le Pusieron Nada De Descuento Y Está En 1200 Y Ese Pequeno La Que Es El Mini Ya No Creé El Mini Dos Fly Estaba En 599 No Pusieron Nada De Descuento Bueno Como Es La Que Les Dije La Que Son Los Micrófonos Que Está Aquí En Video Micro Están 149 Este Está En 149 No 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 Pusieron Nada De Descuento Y Este Que Estaba En 99 Dólares Y Aquí Está Aquí También Aquí Está 99 Dólares Donde Dice Video Micro Le Pusieron 10% Dice Aquí Porque Estaba En 99 Y A Estos Pequeños Que Están Aquí Pues No Lo Pusieron Nada De Descuento Mira Es Lo Mismo 300 Dólares Y 200 Dólares Pues No Le Pusieron Nada El Único Que Pusieron Es Este Lo Único Es Que Valía 229 Le Pusieron 80% Ahora Solo Está En 149 Como Estas Computadoras Para Gamer Que Está Aquí Pues Esas Computadoras No Tienen Ningún Descuento Como Este Miren Está 1199 1199 Entonces Como Que No Tienen Un Descuento Como Este Está En 800 Dólares No Tiene Un Descuento No Le Pusieron Black Friday Y Eso También Está En 899 900 Dólares Pues No Tiene Descuento Miren Como Está Aquí Wow Así Es Como Está La Gente Bueno Mis Cracks Aquí Hay Muchísimo Pero Como Les Digo No Todos Le Pusieron Descuento Como Este Mire Este Esto Dice Que Le Tuvieron 100 Descuento Que Marca Es Es Un LG Le Pusieron No Sé Cuántas Vamos A Ver Vamos A Ver O Es De 60 Pulgada Pero La La Yo Veo Le Pusieron Descuento En Las Cosas Que Las Cosas Más Rara O Las De Marcas Más Rara Es La Que Le Pusieron Más Descuento Aquí Están Los Telefonos Mis Bro Miren Este Es El Iphone 13 Pro Max Y No Tiene Nada No Bajaron Nada Bueno Sin Hablar Nada Sin Decir Nada Porque Miren Eso No Tiene Ningún Iphone 13 Mini No Tiene Ningún Descuento Y Como Estas Mac Box Como Estas Mac No Pues No Tiene Ningún Descuento Miren Es El Precio Que Está Aquí Y Es El Precio La Que Les Enseñé La Semana Pasado O Hace Diez Días No Pues No Tienen Un Descuento Y Sin Nada Más Que Decir Como Este Ese Se Muy Bonito Pero No Tiene Ningún Descuento Mire Dice Ahí Que Le Pusieron Como 40 Dólares De Descuento Y Ese Estaba En 129 Dólares Y Solo Le Pusieron Como 10 Dólares Pero Dice Ahí Que Le Pusieron 40 Dólares De Descuento A Este Y No Es Cierto Y A Eso Está El Están Aquí Están 129 Los Airpods Pro Los Airpods Pro De Tercera Generación Están 179 Los iPods Así Creo Que Lo Más Nuevo Están 200 A Este Si Le Pusieron Como No Se Cuánto De 6 60 Pero Eso Si Solo El Único Que Le Pusieron Pero A Este Solo Le Pusieron 10 Dólares Descuento Y Dice Que Son 40 Y No Es Cierto Como Este El Mini El iPad Mini Estaba En 499 Y Es Lo Mismo No Tiene Descuento Y Como Este También 499 Es La Que Está Arriba Es La Lo Que Es La Caja Abierta Y Le Pusieron 99 Pero Si Compras Una Que Está Abierta Yo No Les Recomiendo Porque A Este También Miren A Este Si No Les Pusieron A Descuentro Lo Nada De Descuento Como Este Mis Bros Es La Que Comprar Yo Aquel Día Y Está El Mismo Precio 179 Dólares Y Está El Mismo Precio No Le Pusieron Nada Descuento No Tiene Ningún Descuento Y A Eso También Dice Que Le Pusieron 250 Dólares Pero No Si Es Cierto O Nos Están Engañando Con Esos Productos Todo Lo Samsung Pues No Tiene Ningún Descuento Como Este No Pues Está En El Mismo Precio El Samsung A71 Galaxy Nota 20 Está En El Mismo Precio No Pues Ningún Teléfono Aquí Tiene Descuento Dice Estamos En El Área De Samsung Y El Área De iPhone 13 No Pues Ninguno Tiene Un Descuento Bueno Mis Bros Como Ustedes Ya Vieron Ya Salí En Best By Y Como Ustedes Vieron Mis Bros Me Llevé Una Sorpresa Mire Yo Pensé Que Hay Muchas Cosas Que Iba Dar Especial Que Todo Eso Pero Mis Bros Yo Creo Que Nos Están Engañando Nos Están Haciendo Trampa A Esas Tiendas La Que Yo Compré La Que Yo Confío Que Si Que Fue A Ver A Que A Vez Me Compré Una De Estes Como Es Micro Para Grabar Y También Me Compré Unas Memorias Como Este Me Compré Una Memoria De Este Y A Ver A Ver Me Compré Otras Dos Memorias Como Este Y Es Lo Único Que Yo Compré Es Lo Único Que Yo Vi Que Si Estaba De Oferta Pero Las Otras Cosas A Lo Me Están Engañando Como Con La Gofro Dice Que Estaba Tal Así Y Yo Cuando Fui A Grabar La Gofro No Estaba Así Entonces Como Que Oye Me Estás Viendo La Cara Tonto O Que Y Como Que Cuál Es El Otro O Como Los Audífonos Los Airpods Estaban 129 Y Dice Ahí Que Estaban 149 Oye No Estaban 149 Y Dice Ahí Que Pusieron 40% De Descuento O De Black Friday Y Solo Pusieron 10 Dólares Porque Ahorita Estaban 119 Y Estaban 129 Entonces Solo Pusieron 10 Dólares De Descuento Bueno Yo Me Despido Aquí Espero Que Aprendieron Algo Más Espero Que No Nos Engañan A Estas Tiendas Y La Que Yo Les Recomendaría Ustedes Vayan A Ver Primero Cuanto Cuesta El Producto Y Si En Verdad Baja El Precio O Si No Les Van A Ver La Cara De Bueno Yo Me Espido Aquí Muchas Gracias Por Ver La Segunda Parte Del Video La Primera Parte Si No Han Visto Vayan A Checarlo Que Les Enseñé Los Productos Antes Antes Del Black Friday Entonces Para Que Ven Ustedes No Les Estoy Mintiendo No Les Estoy Cierto Lo Que Dice El Morales Vlog Si Es Cierto Que Esa Cosa Vale Así Que Vale Tanto Vayan A Verlo Vayan A Checarlo Y Bueno Como Siempre Nos Vemos En Unos Días Con Un Vídeo Nuevo Adiós Mis Cuates Que Siempre Están Activos Al Canal Que Siempre Dejó Su Like Muchísimas Gracias Por Todo El Apoyo Y Como Siempre Nos Vemos Se Nos Dígan Con Un Vídeo Nuevo Vídeo